Hola de vuelta, hoy vamos a hacer el Water Battle Flip Challenge, así que vamos a hacer algunos trucos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse y dale like! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Si les gustó el video y todavía no se han suscrito a mi canal, ¡suscríbanse y dale like! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!